¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Este fin de semana se celebraron, ni tan fin de semana, viernes allá en Corea se celebraron los ASEAN MUSIC AWARDS 2021, los MAMA 2021 Y muy apenitas, tan apenitas que ni me acordaba yo que era en el 11, a mi se me olvidó por completo Yo hace rato me acabo de ver todos los performance, no vi mucho ruido en redes sociales sobre estos MAMA 2021 Que prometían supuestamente según los organizadores ser los premios de Asia, ser unos premios top Y porque además iban a estar haciendo un homenaje a BTS por todos sus 8 años de trayectoria Pero pues los BTS también ni fueron, los MAMA quedaron payasas Porque seguramente esta gente quería que los BTS fueran, les hicieran el homenaje, todo esto se volvió la tendencia Mucho rating, mucho público y pues nanáis, nanáis eh Porque los BTS ni fueron, ni a la alfombra roja, ni performance, ni al chingado homenaje que les hicieron No, los BTS dijeron no podemos ir y no es porque no quisieran ir Ahorita vamos a hablar, no te voy a hacer reseña de la premiación porque pues no la vi Pero si vamos a hablar de los performance porque hubo unos shows dentro de la ceremonia muy perros Y hubo otros que pues esperaba yo mucho y nada más no me dieron como por ejemplo las ESPA Que la presentación de ESPA, oiga señora ese mechicheme por lo menos una pantalla con figuritas Unos bailarines le hubieron puesto a mis comadres no que las 4 solitas en un escenario con un fondo blanco Que pues oye, fue más la intro donde salió la Black Mamba que el mero show A mi ya me andaba aburriendo la Savage, Savage que era la canción que ahorita las ESPA están promocionando Porque es la más reciente, no prendió al público verás tu señor productor Mejor prendió al público la canción de Next Level Es que también tiene mucho que ver que Next Level estuvo casi todo el año en el top de las Coreas También vamos a estar hablando acerca de los ganadores Porque no he visto la lista de ganadores, te digo que no vi el show Entonces no sé quiénes fueron los ganadores Así que pues vamos a estar hablando de los performance, de los ganadores Pero un pequeño paréntesis para explicarte por qué los BTS no fueron No es porque los BTS o la Hy-Vee no haya querido mandar a los BTS Sino que recuerdan que BTS estuvo en América, estuvo en Estados Unidos hace como 15 días más o menos Que estuvieron participando y grabando diferentes segmentos para varios programas de televisión En los que participaron dentro de ellos Uno con James Corden celebrando creo que 100 episodios o algo así de su late show Y también porque estuvieron haciendo su serie de conciertos dentro de Los Ángeles A su regreso a Corea iban a tener que hacer una cuarentena Y esa cuarentena, o sea ese tiempo en el que iban a estar aislados por temas de la maldita Pues se iba a cruzar con la ceremonia de premios de Los Mamas Y por eso no pudieron a... ¡Ay! ¡Ay la fantasma chica! ¡Ay no! La fantasma es ARMY La fantasma es ARMY Por eso siempre que hablo de BTS se pone loca la fantasma Por eso es que BTS no pudo estar presente en Los Mamas Hubo mucho performance Uno de los performance que más estaba yo esperando Era el de Lee Hiyori con las Women Street Fighters Este programa de Mnet que fue muy popular en Corea durante este año Algo que me sorprendió mucho es que no vimos grupo de la Mnet Por eso es que la Mnet mandó a llamar a los Wanna One Y los reunió nuevamente en este escenario Porque acuérdate tú que en años pasados pues han estado los grupos que resultan de los programas de competición Como por ejemplo los de Produce Wanna One Las Ice One Y así han estado presentándose porque son como el grupo de la casa Porque acuérdense que pues la Mnet es la que organiza a Los Mamas Y este año no porque pues ya no hay Y luego además pues las Kepler debutan hasta Enero Allá a la señora Mnet se le fueron las patas Se puso muy pendeja porque no lanzó algo de las Kepler Para que las Kepler pudieran presentarse en Los Mamas Y acuérdense que siempre que hay un programa de competición musical de la Mnet Debutan antes de Los Mamas para que tengan mucha atención en Los Mamas Entonces si se me hace muy raro Que pues no hayan metido a las Kepler en la alineación de Los Mamas Que miren el hecho de que Produce Wanna One haya estado envuelto en ese escándalo Le vino a poner muchas trabas a la Mnet Dentro de todo esto que se entorpeció en la Mnet Pues fue el tema de producción De tener que crear otro reality show Otros productores Y sobre todo volverse a ganar la confianza del público Que es ahí donde está y radica el mayor problema de la Mnet Que el público pues ya nada más no le cree ni a sus premios Ni a sus programas musicales Ni a la cadena de televisión Ahorita vamos a hablar más a fondo de eso Cuando lleguemos a la presentación de Los Wanna One Te digo que la encargada de presentar Los Mamas este año Fue Ligiyori Ligiyori es un nombre muy importante dentro del mundo del entretenimiento de Corea del Sur Y para la gente de Corea Ligiyori es un referente de toda una generación del K-Pop Tal vez para los K-popers de este lado del mundo Los K-popers internacionales Y sobre todo los K-popers que han venido con la tercera y cuarta generación No recuerden el nombre de Ligiyori Porque a muchos de nosotros ya no nos tocó verla en el escenario Pero Ligiyori es junto a Boa Las reinas del K-pop Porque fueron las primeras solistas En expander el K-pop En llevarlo a Japón En sacarlo de Corea En el caso de Ligiyori Su respectivo grupo fue muy popular Luego ella después de que el grupo se disuelve Ella retoma su carrera como solista Y se ha convertido hasta el momento Me parece No verifiquen este dato Pero según yo Ligiyori sigue siendo la artista coreana mejor pagada Ligiyori es todo un icono Y te estoy explicando esto Para que yo te ponga en contexto Por qué esperaba yo tanto de Ligiyori Porque además Los Mamas anunciaron A la host de los Mamas O sea a Ligiyori Como el icono de los Mamas Como el icono del K-pop Pero su presentación que tuvo con las Women's 3 Fights Me dejó mucho que desear Ya a mi comadre Ya se le ve Ya se le ve el chocho encima A mi comadre ya se le ve la edad encima A mi comadre ya la asiática la trae vencida Porque ya no se mueve igual que antes A mi comadre ya le da un bájido Donde se trepen un taconazo Porque Ligiyori ya está Ya tiene sus añitos Y yo siento que a Ligiyori Le hace falta renovarse musicalmente Ligiyori Además de ser esta figura Del K-pop Y de la primera generación Y de ser todo Una reina dentro del K-pop También tiene fuerte presencia Dentro de la televisión Porque Ha hecho Muchos reality shows Pero El público que conoce A Ligiyori Es un público Que creció Con esa primera generación Del K-pop Y la mayoría de gente Que andaba allí en los Mamas Eran chavitos nuevos Del K-pop O sea es una generación nueva Tal vez esas nuevas generaciones Ubiquen la cara de Ligiyori Pero por su trabajo Dentro del entretenimiento En la televisión En reality shows En su programa Que tuvo de Ligiyori's Breakfast Homestay De ahí la van a ubicar Pero no ubican a Ligiyori Por lo que representa En la música Por eso es que yo considero Que Ligiyori Necesita renovarse Y juntarse con gente Que le pueda dar un tema Ya no de chavita Porque ella ya no va a encajar En chavita Pero si un tema perrucho Como por ejemplo Lo que está haciendo Jessie Lo que hace Sunmi Porque también Chiquillas ya no son ellas Lo que hace Hyuna Como por ese estilo Porque de ese estilo Es la música de Ligiyori Porque ella Si fue nombrada Como un sex symbol De allá de Corea O sea esta figura Contoneada Y además su tono de piel Muy bronceado y así Era toda una figura Muy exótica Ahí en las Coreas Yendo esta presentación Que hizo Ligiyori Por ahí yo si dije Mmm Me esperaba más Me esperaba más show De ella en conjunto O sea Brillaron más Las Women Street Fighters Que mi comadre Ligiyori Y que digo Esta bien Porque de todas ahí Pues las que son famosas Ahorita Son las Women Street Fighters Porque es un programa Que recientemente Estuvo en emisión Ahí en Corea Y entonces toda la gente Ubica a ese programa Pero Pues si Por toda la trayectoria Y por la importancia De Ligiyori Ella debió haber brillado Un poquito más Y deja tú El tema de brillar Y el tema de que Ay La vamos a cargar Y le vamos a poner un trono No Pero simplemente En el hecho De que mi comadre Si se veía bien Descoordinada En la En el baile Yo si la Yo he visto Es que Ahí te va A mi me sorprendió Mucho esto De Ligiyori Porque yo he visto Presentaciones del pasado De Ligiyori Donde sabemos Que Ligiyori No tiene La mejor voz Del mundo Porque ella No es cantante De ópera Porque ella No es Adele Porque ella No es Lena Park Ella no tiene La voz prodigio Pero da show Da performance Da ilongo Da el cumbión Hay un show Que tuvo Hace mucho tiempo Ligiyori Con Ciel Donde mezclaron Las canciones Y Y es un buen show Te da ganas De seguir viendo A Ligiyori Pero aquí Yo cuando vi Dije Híjole Mi comadre Si le va a dar Un baído Porque ya se levanta El pito al pie Ya no se contonea Como antes Y ahora Ligiyori También le da igual Yo esto lo estoy diciendo Como fan Pero a Ligiyori Ya nos ha dejado Muy claro Que a ella Le da igual Ya a estas alturas Verse bien Verse bonita Verse sexy Claro Es que ella Tuve un programa Que se llama Ligiyori's homestay Donde Su casa La utilizó Como un hostal Y allá en la isla Yeyu Y entonces mucha gente Llegaba a hospedarse En su hostal Y todo eso Lo grabaron Todo eso fue un reality show Y en ese reality show Ella nos contaba Pues que a ella Ya le da igual O sea Ella ya hizo Lo que tenía que hacer En su momento Ya fue muy popular Ya dominó Las listas de música Ya fue la artista Mejor pagada Ya fue la imagen De Corea Por mucho tiempo Ya ella como que Ahorita le da todo igual Eso Pero que si siente bonito El de repente Dejar su vida Allá en la isla Yeyu Su vida de casada Y regresar de repente Al escenario Muy empoderada Eso si no los ha dejado Claro Le dije yo Y todavía está En buen tiempo Para sacar música Y para darnos música Ya no de chavita Sino música perrucha Música sexy Música rica Que tú escuches Y que tú digas Uy me siento Una señora coreana O no sé si esto De su performance En los mama Fue nada más Como por compromiso Y realmente Lo que ella quería Era como Ay yo nada más Vine a conducir Y ya me pusieron a bailar Y yo ni quería bailar Yo nada más quiero Verme bonita Verme sexy Aquí conduciendo el show Si eso era Pues bien Está bien Pero La verdad es que yo Si esperaba mucho De ese performance Esperaba Como un poco más de show Porque hasta eso Ni le dieron mucho giro De cámara Como que igual La pantalla estaba bien simple No sé No me gustó Esa presentación La verdad es que Si me quedé Es que he visto Mejores presentaciones En los mama Como por ejemplo Lo que hizo Zuni Con timing Lo que hizo Whatsapp Con Dua Lipa Se ha visto Mucho presupuesto En los mama Y estos mama Perdónenme Pero se vieron Bien pobrecitos De presupuesto O sea No No hubo mucho show No hubo mucho color No hubo mucho No sé No me explotó Pues en la pantalla Así que tú digas Uy No sentí que estuviera Viendo a los mama No lo sentí De verdad Me gustaría ver A Ligiyori Renovarse musicalmente O sea Que nos lance algo Y ya lo hemos visto Ya ven que se juntó Con la Jessie Con la Waza Y con su círculo De amigos Que tiene Y lanzaron una canción En contra de las haters Y ese video Estaba muy bueno Y esa canción Estaba muy bueno Quiero que Me gustaría ver A Ligiyori más Haciendo más música Sabes Hablando también De performance Que no me gustaron Ay Yo sé que muchas De allá afuera Me van a odiar Y van a decir Estás bien loca Estás bien tonta Estás bien estúpida Ya cancelenla La cespa No me gustó El performance De la cespa Empezaron muy bien Cuando empezó Savage Sale la Black Mamba Y como en 3D Y un efecto Bien cabrón Que parece que se va a salir De tu televisión Eso me gustó Pero ya la he Es lo único emocionante Porque Savage Está muy plana Y lo que me di cuenta En este performance Fue que Savage No es una canción Para aprender al público El beat de Savage Está muy plano Está en el mismo nivel Y no sirve Para aprender al público Y más Si no te dan Como algo visual Que apoya a las chicas En toda la presentación De Savage Predominó Un escenario Como en tonos blancos Grises No hubo con mucho detalle Me sorprendió Esto de S.M.T.Gamen Porque S.M.T.Gamen Es de las agencias Que le mete Mucha cosa visual A sus grupos O a sus artistas Les construye Escenarios muy perros Como se lo ha construido A Girl Generation A X A Super Junior A la misma Taeyong Le hizo todo Cuando canto Rain Le pusieron un chingo De diamantitos Colgando por todo el escenario Cuando canto I'm La sacaron volando Entonces como que De repente Ver a Espa Cantando las cuatro solitas En un escenario Y no hay bailarines Y luego además La canción no ayudaba Porque Savage Es una canción Que viéndola Con el video musical Dices ¡Woo! Porque el video musical De Savage Con la canción Se complementan muy bien Savage es una canción Para que nos den Muchas cosas visuales Porque no es una canción Que tenga un beat Muy arriba Sino que va muy plano Y eso es algo Que dije Es que la gente No está reaccionando Y esto te lo digo Porque yo estaba Viendo el video Y escuchando Y la gente No reaccionaba Como dos veces Nada más La gente gritó ¡Aaah! Y eso fue cuando salió La Black Mamba Y así Pero ya de ahí La gente Inmutada La gente calladísima Y había gente En viva ahí A diferencia de Savage Cantaron también Next Level Que Next Level La rompió total Y es que te digo Tiene mucho que ver El beat de la canción Lo único que no me gustó Es que Next Level No la cantaron completa Y le quitaron La primera parte del coro Que es como lo más emocionante Y se saltaron hasta la parte De los solos De cada una de las integrantes Next Level Tuvo como por ahí Un poquito más De cosas visuales En las pantallas Pero tampoco hubo mucho Te digo Me sorprendió Que ese Mechujemen No le pusiera más Cosas visuales A Espa Me sorprendió Que No salieran más Las integrantes virtuales Era una muy buena oportunidad Para mostrar A las integrantes virtuales Solamente salieron En una parte de la canción Y ya de ahí Ya no las volvieron a sacar Esperaba mucho de Espa Porque Espa Se ha presentado En programas De música De allá de Corea Y hace unos Muy buenos performances No vi mucho dinamismo En la cámara Y eso también Como que no ayudó demasiado En general Han sido muy criticados Estos Mama Por las fallas técnicas Por ahí hubo un problema Con los integrantes De TXT Porque El sonido De su presentación Se escuchaba muy feo Y luego Porque cortaron Uno de los discursos De los integrantes Cuando recibieron un premio Pero ahorita vamos a platicar Más adelante de eso Y te digo Esperaba muchísimo Más de Espa Y no es culpa De los integrantes Es culpa De las personas Que planearon El performance De Espa Y de ese Metro German Que no le metió Mucha producción Salen las Brave Girls Primero que nada Ustedes van a decir Es que chica A ti no te gustó nada Esperate Ahorita te cuento Me espanté muchísimo Porque de repente Salen las Brave Girls Con un escenario Muy navideño Y yo dije Ok No van a cantar Rolling Porque esto Está muy navideño Como para Rolling Y luego salieron ellas Vestidas de blanco Que se veían guapísimas Mis comadres Divinas Y empezaron a cantar Una versión acústica De Rolling Hazme el chingado A favor Empezaron con una versión Acústica De Rolling Lenta de Rolling Cuando Rolling Es un perro cumbión Que las llevó A hacerse viral Este año Y es una canción Muy poderosa Yo esperaba Que a las Brave Girls Les explotaran La tacha Ahí en el En el escenario Que se volvieran locas Quiero ver una coreografía Perrucha Sexy mucho Pero en cambio Las veo aquí Cantando Con violín Y luego mucho Arbol de Navidad Yo dije ¿Qué está pasando? Chicas Porque yo Te lo juro Que así estaba yo De furica Porque estaba yo Haciendo ejercicio En la bicicleta Y estaba yo Fúrica Porque Chicas Este es su momento Para aprovecharlo Porque quien sabe Si me las vuelvan a invitar Termina la parte acústica De Rolling Y si dije Ay no No chicas No O sea No me hagan esto Yo esperaba Que todas nos torciéramos Escuchando Rolling En los mamas De repente empezaron A cantar su otra canción Que lanzaron este año Que fue una buena canción Y que ya escuchándola En los mamas Dije Ay Por lo menos Se pusieron truchas Se pusieron busas caperuzas Con la segunda canción Porque ya la segunda canción Si ya aprendió al público El público cuando empezaron A cantar Rolling Todas gritaron Pero ya de repente Cuando empezaron acústicas Se quedaron calladas Y ya cuando salió La segunda canción Ya el público Como que gritó Y ya se pusieron Un poco más contentas Y ya El público se animó Tú te das cuenta Cuando un grupo Lo está dando Porque el público Está gritando Está animando O sea Se oyen los gritos Del público Eso fue con la segunda canción Pero te vas a ir para atrás Te vas a ir para atrás Porque termina En su segunda canción Y que empiezan A cantar Rolling Mis comadres Les explotó la tacha Ahí ¡Ay no! Yo estaba Yo dije ¡Eso me va a dar! Yo estaba Hermana Temblando Porque yo dije Eso es lo que quería ver ¿Qué digo? Me quedó A deber un poquito Rolling Porque yo Esperaba ver Las más movidas No sé Que de por sí Estoy muy enojada Con las Brave Girls Estoy muy enojada Con la agencia Y con ellas Porque No aprovecharon Que se hicieron virales La agencia Le valió Que las Brave Girls Hicieron virales Y les hizo una canción De verano Que no cumplió Con las expectativas Porque no superó a Rolling Y luego No hemos tenido Nada de ellas No La agencia Desperdició El momento de Brave Girls Un momento como ese Para Brave Girls Ya no se va a repetir Ya no se va a repetir En que se hagan virales Pues se hicieron virales ¡Joto! De la agencia Hubieras aprovechado Hubieras aprovechado Hubieras sacado Tres canciones De Futiza Una, dos, tres Así pero para Para putear Porque eso es lo que Le gustó a la gente Putear con Rolling Porque tu canción Es de putería O me vas a decir Que es una balada Por el corazón ¡No! La Rolling es Rolli, rolli, rolli El rolli, rolli, rolli Eso es Y no me diste eso En los mamas Chiquita No me diste eso En los mamas Yo estaba muy En putecida Porque primero Salen ahí en acústicas Luego ya Se puede Eso sí La gente vivió la fantasía Cuando cantaron Rolling Porque te digo yo Que hicieron Fue muy rara Su estrategia Funcionó Sí Porque miren Estamos hablando De las Barbie Girls Pero Me hubiera gustado Que hubieran empezado Con Rolling Para prender al público Cabrón Y hubieran cantado Casi Rolling Completa En vez de haber metido Ese acústico Directo A darles un putazo A la gente que estaba ahí Porque la gente Se hubiera prendido Cabrón Escuchando Rolling Y quitar ese escenario De Navidad Que les pusieron Porque nada Tenía que ver Ese escenario De la Navidad Y ponerles Un escenario Bien Pero Un escenario Navideño Pero Pero sin ese Arbolito Es que lo que lo afeó Fue ese arbolito De Navidad Que les pusieron ahí Ese arbolito De Navidad Yo no lo entendí Porque estaba ahí Jamás entendí Ya después Como que Lo trataron Con la segunda canción Como que Combinaron la Navidad Con una playa Y había palmeras Y yo dije Ay Están Desubicando bien horrible A mi reloj biológico Porque no No sé cómo sentirme O sea Es una canción de verano Pero tengo muchos arbolitos De Navidad ahí Y ellas vestidas de blanco ¿Qué está pasando? Pero ya al final Se recompone todo Porque Pareciera que ya van a terminar De cantar Rolling Y entonces una de ellas Les dice algo así como No sé qué dice Porque lo dice en coreano Pero supongo yo Intuyo que les dijo Ay quieren más Y todo el público ¡Aaaah! Y entonces Empezó otra vez Rolling Y empezó la brincadera Y la gente ¡Aaaah! Grita Eso te digo yo Que las Brave Girls Prendieron más al público Que las Que la CESPA Porque cuando Cuando cantaron la CESPA El público estaba En silencio Cri cri Ay no Me encantó Pero Si sigo muy 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 enojada Con la agencia De las Brave Girls Porque no No aprovechan Le hubieran cambiado La coreografía Para los Mama Hubieran puesto Una coreografía Más intensa Para que el público Se prendiera Hubieran hecho Un remix de Rolling Con un ¿Sabes? Para que la gente No olvide Rolling Y para que Rolling Vuelva a sonar Durante la última temporada Del año Y principios Porque De eso se tratan Los Mama De eso se trata De que los Idols Y de que los grupos Se presenten En los Mama De que sus canciones Que lanzaron este año Vuelvan a sonar Durante esta temporada De que el público Las vuelva a oír Las vuelva a descargar Porque están presentando Un performance De eso se tratan Los Mama Es como por ejemplo Lo que pasa En el Super Bowl Invitan a los artistas Al medio tiempo Al Super Bowl Y la ganancia Que tienen estos artistas Es que ven incremento En las reproducciones De sus lanzamientos De sus canciones Pasando ya a otro grupo Las Wanna One Que barbaro Los Wanna One Cuando empezó El performance De los Wanna One Mi cerebro Automáticamente hizo Y se regresó Al año 2017 18 Hasta los sonidos Ay no yo me emocioné Bien feo eh Yo vi a los Wanna Oigan El Can Daniel Me centraron mucho A Can Daniel Y buena estrategia Del condenado Can Daniel Porque Can Daniel Era el único Que tenía el cabello De color diferente Y resaltaba de todos Porque lo traía En un naranja vibrante Entonces claro Su cabecita Es la que más se veía En la cámara Y todo mundo Ubicaba al Can Daniel Porque es el que más Ha estado sonando ahorita Pero ahí te va Todo Con ellos Todo genial El performance Las dos canciones Que interpretaron seguidas Me encantaron Aunque No te lo voy a negar Si se ve Que le dieron mucha prioridad A Wanna One Y se ve cierto favoritismo De los Mama A Wanna One Porque a ellos Fueron al grupo Que más tiempo Le dieron en pantalla Les dieron como Cuatro intervenciones Dentro de todo el show Les dieron un performance De siete minutos Seguidos Porque fueron dos canciones Y luego les dieron Un performance De tres minutos Y algo Y luego otro De cuatro minutos Y algo Entonces Me di cuenta Que los Wanna One Fueron los que más Estuvieron en cámara Y digo No está mal Está bien Pero Considerando que hubieron Muchos grupos Este año Que la rompieron total Considerando que hubo Otros grupos Que estaban nominados Pues si digo Pero también No me sorprende Porque pues Los Wanna One Son un proyecto Que salió de Mnet Ahora Cuando estaba yo viendo El performance De los Wanna One Me empecé a preguntar Dije ¿Qué sentirán Los de X-One? Que mejor Los Wanna One Que son un grupo Que resultaron De la segunda temporada De Produce One One Están regresando En los escenarios De los Mamas Están presentándose En los escenarios De los Mamas Y ellos Que fueron los ganadores De la cuarta temporada Lo Me los disolvieron Chingados Agencias Chingadas Mnet Por sus mamadas De andar Metiéndole mano Y andar Haciendo sus trucutru Ahí en los Produce Me los disolvieron Y ellos ¿Qué culpa tenían? Pues Mira yo Si fuera X-One Si ando Viera bien emperrado De que anduvieran Reviviendo un grupo Y yo Que gané La cuarta temporada Y que se supone Que era el grupo Que más tiempo Iba a tener un contrato Esto no es en contra De los Wanna One A mi Todo cool con los Wanna One De hecho me encantó Me encantó Que hayan traído Esas canciones De Wanna One A esta presentación Porque le dieron Como un toque De nostalgia No les recordó Como que A 2017 A 2018 Yo tengo una teoría loca Que ya ven que Cada año Los Mamas Tienen un grupo O tienen performance De los grupos Que salen De sus programas De competición musical Este año Si no hubiera habido Un pedo con Produce Este año Pues le hubiera tocado A una nueva temporada De Produce Wanna One Pero como hubo pedo Con Wanna One Sacaron Kepler Pero como Kepler Salió ya muy a finales De este año Ya no pudieron Siento yo Que por eso Ya no las metieron Porque ya no hubo tiempo De poder Meter un performance De ellas Porque no han debutado Que hubiera estado Muy genial Que la EFNET Hubiera metido Tal vez no A todos los concursantes De EFNET Pero por lo menos Si a los que llegaron A la semifinal O a la final No al grupo Que debutó Sino a todos los competidores Que llegaron A la semifinal O a la final Hacer que presentaran Un performance Para que no se quedaran Sin ese grupo Y para tener algo De las Kepler Porque Este Estos Mamas Era una oportunidad Muy grande Para las Kepler Y no entiendo yo Porque los Mamas La desperdiciaron Bien horriblemente Mi teoría loca Es que como EFNET Ahorita no tiene Representante De su cadena De televisión Porque no están No estaban los One a One No están las I.O.I No están las Este Las Ice One Ya no están los X.One Pues se quedaron Sin performance De su cadena Y por eso Y como las Kepler Todavía no estaban Todavía no debutaron Y no estaban preparadas Para presentarse A los Mamas Es que ahí te va El próximo año Vas a ver que El premio De mejor grupo Nuevo O mejor grupo Rocky Se lo van a dar A Kepler Así debuten 100 grupos Que les vaya mejor Que a Kepler El próximo año Se lo van a dar A Kepler Porque son de la cadena Porque son de los Que organizan Los Mamas Así son los Mamas Pero Este Entonces como No había ningún grupo De la cadena Por eso es que Trajeron a los One a One Porque los One a One Pues son de la cadena Las canciones Le pertenecen a la cadena Yo estuve muy contento Viendo a los One a One Y si me origen Música de los One a One Porque me gusta mucho El estilo musical De ellos Entonces si Me gusto mucho ver Y la verdad es que Si se nota la diferencia De la música De One a One A lo que esta sonando Ahorita Porque si me recordo Muchisimo A 2016 A 2016 a 2017 Y finales de 2018 Las canciones Que presentaron Principalmente Burning Up Se llama La segunda canción Aquí anote también A los NCT Se presentaron Su presentación Me pareció Muy buena Hermanas Las Itzy Ay Este fue el show Que más me gustó La verdad El de las Itzy El de las Itzy Estuvo Perrísimo No La verdad es que Si extrañé mucho A las Twice Si extrañé a las Twice Porque extrañé A la Red Velvet Es que te digo Que extrañé mucho Performance Si se vio Que estos Mamas Ya son para La cuarta generación Definitivamente Pero Siento yo Que por ahí A los Mamas Le faltó Mucha producción Visual Le faltó Mucha producción En los escenarios Por más Y más al tratarse De un Regreso presencial Siento que debió Haber habido Mejores cosas Siento yo Que los Mamas Pudieron haber Juntado Lo del año pasado Que no se pudo Hacer presencial Junto lo de este año Y hacer algo No sé Algo que Estallara visualmente Pero pues no lo vimos Hermanas Entonces Ah te estaba yo contando De las Itzy Las Itzy presentaron Loco Y presentaron también In The Morning Este La rompieron total El público estaba Girando la peluca Estaba gritando Las Itzy creo que se robaron Totalmente el show En performance No he visto otros Estoy a la espera De que suban algo De Ayu Y algo de los demás Que se presentaron En Hype Lo hizo fantástico Strike It's igual Me encantó Porque le dieron Mucha fuerza Hubo como Como que Llegó a Pace Si le metió variedad A los escenarios Esta vez Como que si hubo Mucha producción Para sus grupos Y eso me gustó Vamos a hablar de TXT Pues TXT Presentaron dos De sus canciones De sus últimos lanzamientos Todo muy bien Ellos lo hicieron Fantástico Ay te va el pedo Hubo problemas Con el audio De los TXT En los Mama Y si se escucha En el performance Por más que quisieron Arreglar Los audios Porque yo vi Los otros audios De los fans Que estuvieron en la transmisión Y si se escuchan Bien feos Y ya los que subieron Al canal de la M Ya se escuchan Como por ahí Un poquito mejorados Pero por más que Le quisieron meter el truco No se puede Se escucha como un sonido De como distorsionado Como un glitch Quiero yo decir Como un glitch En el sonido Como un poco distorsionado Que si no hubiera habido Después más problemas Tal vez el fandom No lo hubiera notado Pero ahí te va Además de los problemas De la presentación Que también como por ahí Mocharon un pedazo Luego además Cuando TXT Se gana El premio A Este Ay como se llama Este premio De la elección global Cuando les dieron Este premio Los integrantes Pues dieron su discurso Mocharon el discurso De uno de los integrantes El micrófono No servía Cuando estaban dando Los Los Este Los integrantes Su discurso Y así que tú digas Uy A todos los grupos Le pasó No hermana Si hubo problemas En el audio Durante las presentaciones Y problemas Como técnicos Pero más de planeación Más de planeación De poner cosas En las pantallotas Que tenían Porque si Unas pantallotas Muy grandes Pero pues No tenían casi nada Hubo problemas En eso Pero a ningún otro grupo Les cortaron el discurso Ni tampoco les fallaron Los micrófonos A la hora De dar los discursos Ni tampoco se escucharon Sus audios De sus performances Tan distorsionados El fandom Que es Moa Inmediatamente Se fue a redes sociales A quemar a los mamas El fandom Está muy emputecido Por todo esto que hicieron Y han hecho tendencia Y han estado Pues quejándose De todo esto A través de las redes sociales Los mamas No han dicho nada Y ni van a decir nada Porque los mamas Son así Hermanas Moa Olvídense de que los mamas Se disculpen O digan algo Porque los mamas Si dicen algo Va a ser para Lavarse las manos Y va a ser para Cogerse el rábano Por las hojas Porque así son Esas señoras Acuérdense lo que pasó El año pasado Cuando las andaban Acusando de que Trataron mal A muchos grupos Y los dejaron En el estacionamiento Sin comer Los mamas No dijeron nada Durante un chingo de tiempo Y cuando dijeron Salieron a hacerse brutas Salieron a decir Ay no es cierto Que no se quejo Fue mal entendido Si los mamas Hablan van a decir Hubo fallas técnicas Que no estaban En nuestro control Y lo lamentamos mucho Eso es lo que van a decir Si es que salen A decir algo Pero tus tías mamas Son de esas que nunca Dicen nada Ahora Fueron mejores Estos premios Que los del año pasado Si Fueron los peores Mama No Siento que ha habido Peores celebraciones De los mama Tanto en performance Como en planación Ha habido peores Los del año pasado Estuvieron peor Un poquito Pero no O sea Más por lo que pasó Alrededor de los mama De todas las controversias Que hubo De que si dejaron artistas En el estacionamiento No les dieron camerinos No les dieron de comer Lo que hubo Alrededor de También de la contingencia Que andaba en esos días Y de que Pues las presentaciones Fueron pregrabadas El año pasado No hubo Público Entonces por eso Podríamos decir Que los del año pasado Estuvieron como un poco Más aburridos Pero antes De los del año pasado Si han habido Otros shows De los mama Peorcitos La verdad Los de este año Estuvieron Modestos Pero si esperaban Muchísimo más De estos mama Por ser ya Con público presencial Y la verdad Es que este año Si le fue bien mal A los mama Me preocupa Porque los mama Se quieren posicionar Como unos premios Internacionales Y si quieren eso Deben de Preocuparse Por limpiar su nombre Deben de preocuparse Por dar shows De alto impacto De alto nivel Que los saben dar Porque los han dado Pero yo no se Si a la gente Que están ocupando Ultimamente los mama Pues no se que pasa Por ahí Pero las ultimas Las ultimas ediciones De los mama Van de Cada vez peorcito Yo ahí nada más Les encargo mamá Y esto no es hate Ni nada Yo las adoro Me encantan Me encanta ver sus shows Pero si siguen así Haciendo cada vez Las cosas con las patas Porque mira Mejor lo hicieron Los melon Los melon Tuvieron mejor presupuesto Los melon Tuvieron mejor Mejor propuesta visual Ha habido mejores premiaciones Que los mama este año Pero no de mi mama Pero si hay alguien Que se los tiene que venir Así Yo aquí se los digo Sus premios Estuvieron bien Pinchurrientos este año Sorry Ay háganle como quieran Ay háganle 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 como quieran Pero si estuvieron bien feito La verdad Es que si esperaba más show Señoras mama Hubo tanta música este año Hubo música muy buena ¿Dónde están mis twice? Las Red Velvet regresaron ¿Dónde está la chonca? ¿Dónde está la Jessy? Ay no No hombre ¿Dónde está la Sumi? ¿Dónde está la Sumi? Bueno que de por sí Ya sabemos que Bueno la Sumi Ya sabemos que La YG no manda A sus grupos ahí Ya saben Ya no es necesario Que yo les explique Por qué la YG No manda a sus grupos Sabemos que hay un pedo Entre ellas Que solamente ellas Saben de qué se trata Pero se sabe Que YG y Airnet No se llevan bien Y por eso YG no manda a sus grupos Ni su subsidiaria Que es de Black Level Porque me hubiera encantado Ver a Sumi Paradota ahí Perrona Potra Caballota Mujer luchona Licenciada Pero pues no la vimos Pero ya sabemos Que hay un pedo Muchos de ustedes No saben por qué Si quieren Luego les hago un video Ahorita ya no nos va a dar tiempo Porque ya se me va a acabar la pila Y tengo que reaccionar A los ganadores Vamos a ver la lista De ganadores A ver A cuantos le atiné ¿Se acuerdan que Cuando se le iban los nominados Les hice ahí mis predicciones? ¡Uy! ¡Chica! Las cuatro categorías Más importantes Bueno Tres de las categorías Más importantes Del año Se las llevaron Todas BTS Artista del año BTS Yo por ahí les dije que Podría haber sido Ayu Porque también Ayu Lo hizo muy bien Este año Pero muy bien Por los BTS Y ni fueron los BTS Te digo Y también ganaron Canción del año Para Boder Y álbum del año Que fue B Me encanta Que hayan nominado A B En álbum del año Porque A pesar de que Este año No tuvimos álbum En coreano De BTS Y que se espera Que el próximo año Sea un boom De lanzamientos De BTS Porque este año Casi no tuvimos Comebacks En coreano Este Me encanta Que hayan nominado V Porque V no alcanzó A entrar A las nominaciones Del año pasado De los MAMA BTS También se llevó El premio A icono mundial Del año Top 10 Selección De los fans Mundiales Se lo llevaron Strike Kids NCT Dream NCT 127 En Hypen TXT BTS Blackpink Lisa Lisa de Blackpink Se lo llevó Seventeen Treasure Y Twice No se lo dieron A Rose Rosa la glamurosa No ganó Icono de la Elección De fans mundiales Como creen Blinks Que paso Ahí comadres Porque no votaron Por la Rosa Yo si fui a votar Por las dos Yo si estuve votando Por las dos Bueno Mejor nuevo artista Femenino Se lo llevó Spa Ay que bendición Me encanta Si les dije Que se lo iba a llevar Spa Mejor nuevo artista Masculino En Hypen Muy bien Ellos muy bien Mejor grupo femenino Twice Les dije Les dije No Es que se lo tenía Que llevar las Twice Porque Este año Esas mujeres Trabajaron como locas Trabajaron como si no hubiera mañana Mis chiquitas preciosas Mejor grupo masculino Se lo llevó BTS Mejor artista femenina Se lo llevó Ayú Mejor artista masculino Se lo llevó Beckium de EXO También les dije Que uno de los de EXO Se lo tenía que llevar Y también les dije Que artista femenina O se lo llevaba Tayon O se lo llevaba Ayú Pero yo me incliné Este año más Por Ayú Porque Ayú Hizo más lanzamientos Que Tayon Mejor actuación vocal Fue Ayú Para Celebrity Ay me encanta Mejor actuación De baile en solitario Para Rosé Ay Ay no que bueno Que si tuvo un mamá Mi chica preciosa Ay Rosa Te mando un beso Mejor actuación De baile Se lo llevó ESPA Para Next Level Muy bien Me encanta Te dije que ESPA Iba a ser de las más premiadas También Mejor baile Actuación Grupo masculino BTS Oigan BTS Llevó mucho eh BTS Es que Claro 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 que si Mejor colaboración Akmu Con Ayú Uy me encanta Para Naka Esa canción es muy buena Mejor video musical BTS Pero para que video musical Y se Artista destacado Otorgado por la organización coreana de turismo Fue para Brave Beakers Pues claro mis comadres Se hicieron virales Como no Mejor actuación en banda Yana B Mejor hip hop Y música urbana Ash Island Con Melody Mejor momento favorito de TikTok BTS Ah porque TikTok estuvo patrocinando BTS se llevó varios En el tema de De directores De composición Y así Mejor productor del año Teddy Con la lista Teddy se llevó un premio Para la lista Con mejor producción del año Wow O sea ese premio No se lo dan a Lisa Se lo dan a Teddy Porque pues él fue el productor Pero me encanta Me encanta Que se lo haya llevado él Mejor productor ejecutivo del año Se lo llevó Bang Shihiu Que es el productor de Este De BTS No están mis niñas de Itzy Itzy no se llevó nada Estas niñas Las como se GD Idol tampoco Los más premiados de la noche Fueron BTS Evidentemente Spa Y Ayu Le atiné a varios La verdad Pero bueno También no hubo un pedo Por ahí Porque A mucha gente No le gustó Como fueron varios Idols vestidos A la alfombra roja Pero pues bueno Miren eso Ya cada quien No nos vamos a venir aquí A criticar como se viste la gente Y como no Porque así que tú digas Guru de la moda Yo soy Pues no La verdad miren como ando Pero bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinaron de los MAMA Creen que fueron los peores MAMA Los MAMA van cada vez más En decadencia Esto ya lo hemos hablado Que les diga yo que los MAMA van en decadencia No quiere decir que yo odie a los MAMA O que yo le traiga rencor a los MAMA No MAMA Si ustedes algún día me quieren invitar A conducir la alfombra roja Para Latinoamérica Yo encantada Son los mejores premios del mundo Mientras tanto Van en decadencia Van en decadencia chicas Yo les digo eh Pónganse rusas caperuzas Porque si no al rato Hay muchos otros premios en Corea Que les pueden comer el mandado Y ustedes se llaman Ednet Asian Music Award O sea los premios de Asia Ustedes no se quedaron cortitas en música coreana No Ustedes más aferradas Música asiática Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye